El pueblo Nasa, ubicado en el suroeste colombiano, prendió las alarmas con su grito de protesta ante el conflicto armado que tiene lugar en su territorio. Los ecos de la protesta llegaron hasta Ecuador, donde un grupo de jóvenes repitió las consignas de paz ante la Embajada de Colombia en este país. El conflicto, de ondas raíces históricas, estalló el pasado 11 de julio cuando los nazas desalojaron del Cerro Alto Berlín, un sitio sagrado para ellos, a soldados acantonados en una base militar desde la cual custodiaban una torre de comunicaciones. Los jóvenes colombianos mostraron su indignación ante la situación de los habitantes del Cauca. El medio prácticamente cercena la posibilidad de una información efectiva y, digamos, cierta. El fenómeno de la verdad es construido desde los medios a través de sus imágenes de lo que son víctimas o victimarios. Y hay una víctima mediática hoy que es el Ejército Nacional. Por una resistencia indígena solamente fue un llanto de un sargento que prácticamente ha provocado la muerte de dos indígenas. Y dos muertes no han indignado tanto como han indignado dos lágrimas. Eso nos indigna a nosotros también aquí, a los colombianos y colombianas que estamos en el Ecuador. Eso nos indigna a nosotros como población colombiana que estamos por fuera pero que también aspiramos. Tenemos a nuestra familia, tenemos la esperanza del retorno. Pero además de la esperanza del retorno, tenemos la esperanza del cambio y del futuro. El futuro no nos pueden seguir arrebatando y esa es la construcción también en el Ecuador. Bueno, no, o sea, el conflicto hace parte de todo un proceso histórico de pobreza, de desigualdad social, de despojo territorial en el que tanto indígenas como campesinos y afros están viviendo ahorita. O sea, no solo es en el Cauca sino es un síntoma allá de toda Colombia. Pero entonces, podría decirse que el Cauca ha sido como una de las zonas de mayor foco de conflictos porque también la movilización social es muy fuerte en esta zona. Entonces la gente siempre se ha organizado, movilizado en defensa de sus derechos humanos y territoriales. Una de las grandes enemigos que tiene el pueblo colombiano realmente son los medios de comunicación y eso se ha visto en evidencia en los últimos sucesos del Cauca. Nos han mostrado noticias sesgadas, noticias y no solamente eso, sino que son noticias que conducen al odio, que han conducido al racismo. Entonces realmente miramos con preocupación la hegemonía que manejan los medios de comunicación, que lo único que hacen es servirle a los intereses de la oligarquía colombiana. Su protesta se centró en la Embajada de Ecuador en Colombia y en la residencia del embajador en este país. Para la Agencia de Noticias Andes, Santiago Aguilar Morán.